No se extraña que un señor como yo se le haga un agravio semejante, una ofensa como esta, y es que el casero de la casa en la que vivo le debo el alquiler de hace algunos meses y ha venido a cobrármela más de 20 veces. Por eso he decidido llamar a mi criado Cebadón, para que vaya de una vez por todas y le pague ese viejo ruin. ¡Cebadón! ¡Cebadón! ¡Ven para acá, Cebadón! ¡No te da vergüenza! ¿Llama usted por casualidad? ¡Pues claro que he llamado! ¿Dónde te habías metido? Estaba en la despensa, comiéndome la miel. Creí que tenías vergüenza de salir. Sí, sí que la tenía, pero ya se me ha pasado. ¡Pues ven aquí! Ya estoy. ¿Te llamaba para...? No hubo un nombre a mi nombre, me di cuenta de que me llamaba. Bien, bien, ¿tú conoces? Sí, señor, claro que conozco. ¿Ah, sí? ¿A quién? Pues ese que dice usted. Pero si yo no he dicho nada. ¿Cómo que nada? Si usted dijo ese, el otro, el de allá, el de más acá. ¿Todo eso dije? Sí, eso dijo. ¿O es que ya no se acuerda? ¡Basta, basta! ¡Dime de una vez si conoces al casero que me renta! Ah, claro que lo conozco. ¿Cómo es? Por lo menos sabes dónde vive. Sí que lo sé. ¿Ah, sí? ¿Pues dónde? Allá en su casa. ¿Y dónde está su casa? Sí, sí, es que usted no se acuerda. ¡Yo sé bien dónde vive mi casero, Asno! ¡El que lo debería de saber aquí eres tú! Sí, sí, es que usted no lo sabe. A ver, empezado por ahí. Mire, echa a andar por esa calle, luego gira a la izquierda, luego a la derecha, luego otra vez a la izquierda, luego otra vez a la derecha. Entonces verá muchas plazas ahí, busca la que se aparte, luego la emparca, luego la segunda, la grande, la pequeña, la chica. ¡Basta, basta! ¡Que no te he preguntado eso! ¡Dime de una vez si conoces al casero! Ya le dije que sí, señor. Pero qué burro es usted. ¡Oye! ¡Dime de una vez! Mire, echa a andar por esa calle, luego gira a la izquierda, luego a la derecha, luego otra vez a la izquierda, luego otra vez a la derecha. Entonces verá una iglesia, entre en la iglesia, salga de la iglesia, luego vueltas a la iglesia. Y olvídese de la iglesia, porque por ahí no es. Pero entonces verá un pollo en una puerta, una puerta roja y dará dos vueltas. ¡Por en décima vez, Asno! ¡Que yo sé bien dónde vive mi casero! ¡El que lo debería de saber aquí eres tú! Que ya le dije que sí, señor, que lo sé muy bien. ¡Ah! Pues entonces irás y le pagarás estos dineros que le debo del alquiler. Pero ten mucho cuidado, cebador, que te vayas a confundir. No, mi amor, ¿cómo me voy a confundir? Bien. Al sujeto que le tienes que darle los dineros, tiene un ojo hinchado. ¿Vale? Y además, arrastra la pierna de esta manera. Pero ten mucho cuidado, cebador. Digo, lo más importante es que cuando tú le des el dinero, se tiene que devolverte un recibo. ¡Ah! Yo le doy el recibo y él me da dinero. ¡Que no al pornoque! ¡Al contrario! ¿Que me tienes que dar un al pornoque? ¡No, su asno! Tú le das el dinero y él te da el recibo. Todo entendido. Lo que es decir las cosas de buena manera. ¡Ah! Pues menos mal. ¿Qué esperas? ¡Anda! ¡Vete! No se preocupe, mi amor, que lo dean todo estupendamente. ¡Rápido! ¡Hala más fuerte, Alan! Sí. Según tengo entendidos, por aquí ha de venir un mozo con unos dineros que les ha de entregar a un casero. Yo me tengo que hacer pasar por el casero y me robaré los dineros. Pero disimulemos, que ahí viene. Menudos trabajos me manda a ser mi amo. Debo de tener mucho cuidado. No vaya a ser que venga un ladrón y me intente robar los dineros. ¡Ey, Cebadón! Es a mí. ¿Y a quién más si no? Me traes el dineris. Ah, pero ¿cómo? ¿Eres tú quien los sabe recibir? Y el que los tiene que tener aquí en la bolsa es. Oh, pues qué suerte te iba a encontrarte tan deprisa. Pues venga que el dineris. Tome. Es decir, acuarde un momento. ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo que guardar? El ojo hinchado. Mi amor me dijo que a quien entregase los dineros debía de tener un ojo hinchado. ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. Ah, pues mire. Mire cómo lo tengo. Ah, yo no veo nada. ¿Es que no lo ve? Ah, sí, sí que parecía un poco así. Pues, pues venga que el dineris. Tome. Es verdad. Aguarde otro momento. ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene que guardar ahora? La pierna. Mi amor me dijo que a quien entregase los dineros debía de tener una pierna estropeada. Ah, eso dijo. ¿Sí, eso dijo? Pues mira. Mira cómo la tengo. Completamente inservible. Ah, sí, sí, sí la tiene mareada. Pues, pues venga que el dinero. Es verdad. Ay, ¿qué es lo que tengo que esperar ahora, amigo? El recibo. Mi amor me dijo que a quien le entregase los dineros tenía que darme un recibo. Ah, bueno. Si es solo por eso, ahorita mismo te lo doy. Y dile a tu amor de mi parte que es un grandísimo bobo. ¿Que le diga a mi amo que usted es un grandísimo bobo? No, el bobo es él. ¿Él o usted? Él y tú. Y de paso, le agregaré dos palabras más al recibo. Tonto londrín y tonto londrón. Eso mismo le ha de decirle a usted. Toma. No hace falta que se ponga de esa manera. Oye, ¿y aquí qué pone? Lea así que place. Don tonto. Qué tontonazo, usted. ¿A dónde llamo? Bueno, veamos qué pone en este papel. ¿Y ahora qué me acuerdo? Yo no sé leer. Cebadón. Cebadón. ¿Dónde está Cebadón? Ya llega mi amo y ya cumplió su encargo, arrequete bien. No te habrás equivocado, ¿verdad? Eso es lo que yo supongo. ¿Te fijaste si tenía el ojo hinchado? ¿Cómo hinchado? Se parecía un globo de colores a punto de estallar. Si en cuanto lo dijo empezó a viñar de una manera. ¿Y tú lo viste? No, pero por poco se truena. ¿Cómo que no lo viste? No, pero él me dijo que así lo tenía. Ah, en fin. ¿Y te fijaste si arrastraba la pierna? Arrastrándonos, ¿eh? Pero sí que tenía dos piernas. Una, dos, tres, cuatro. ¡Basta! Terminemos de una vez con esto. Dame el recibo. Tome. Señor amo. Dice señor amo. Es usted un tonto lodrín y un tonto lodrón. Eso dice. Sí, ¿qué aquí dice? Ese debe de ser usted. ¿Es usted todo eso? Supongo que no. Bueno, pues diga leyendo que se pone buena la cosa. Y su criado es un tonto lodrín y un tonto lodrón. Ese es usted. ¿Qué te lo dice a ti, su tonto? Ah, que así son los recibos cuando se entrega el dinero. Pues claro que no. Que nos han engañado. Alguien se ha burlado de nosotros. Burlarse de mí. Burlarse de mí. Eso sí que no lo consiento. Ese hombre no sabe quién soy yo. Porque lo sabe, lo ha hecho. Pero no hay tiempo que perder. Vamos a pillar a ese pillo. Yo le conozco. Yo le conozco. Tiene un ojo hinchado. La pierna mareada. En cuanto lo vea, lo agarraré entre mis musculosos brazos. Lo elevaré. Lo levantaré. Lo aplastaré. Lo haré trizas. Lo cocinaré. Y me lo comeré. Silencio. Alguien viene. Es él. Huyamos. No. Vamos a rescindernos. Vale. Y cuando lo tengamos. Quizás. 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 ¿Y si no fueran después de esas? ¿No dices que lo conoces? Escuchémosle. A ver. Lo que fácil se gana, se pierde enseguida. El dinero que le robé a Cebadón. Me lo he gastado todo en un juego de cartas. Y de paso me he quedado sin ni un quinto. ¿Pero qué es eso? Son Cebadón y su amo. Disimularé. Diciendo cosas raras. Terminemos de una vez con esto. Tendrá cuidado que no habla como antes. ¡Eh! ¡Señor! ¿Usted le ha robado unos dineros a mi criado? No, no. Yo no, yo no. ¿Qué está diciendo? Digo algo de su madre. De seguro se le cayó de pequeño. Además. Además, usted le ha dado un recibo falso burlándose de su amo. No, no. Yo no, yo no. ¿Qué está diciendo ahora? Que le guste el arroz con popote. Pero si eso se ve a lenguas. Además, usted no tiene la pierna estropeada. ¿Yo? No, claro que no. En fin, habrás de pagar. ¿Qué he de pagar? Los dineros que me has hurtado. Toma. Una higa para ti. Y otra para tu amo. Toma tú, ladrón tacaño. ¡Cállese, Cebadón! ¡Ah! 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 ¡Ah!